Sabor, solidero, superaúdo Ignacio Contero, vaya vaya Ven que ya quiero sentir, tu movimiento sensual Ven a bailar junto a mi, que quiero hacerte sudar Ay, ay Susana, sabes que bailas muy bien Y que la sabes gozar, con tu cadencia al bailar A muchos haces suspirar Ay, ay Susana Ay Susana, como me haces suspirar 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 Ven que ya quiero sentir, tu movimiento sensual Ven a bailar junto a mi, que quiero hacerte sudar Ay, ay Susana, sabes que bailas muy bien Y que la sabes gozar, con tu cadencia al bailar A muchos haces suspirar Ay, ay Susana Ay Susana Ay Susana Ven que ya quiero sentir, tu movimiento sensual Ven a bailar junto a mi, que quiero hacerte sudar Ay, ay Susana Ay, ay Susana Ay, ay Susana Ay, ay Susana